problemas de resolución de triángulos resolución de problemas de triángulos rectángulos y oblicuángulos esta noche vamos con el siguiente ejercicio vamos a la primera la segunda vamos con el dossier del colmil vamos a resolver 2023 fíjense que dice aquí hay que leer el problema resolver los siguientes problemas de aplicación práctica de la trigonometría calcular la altura de una tose dibujo una tose no es necesario que se luzcan ustedes con una tose pueden dibujar simplemente así ahí está mi tose calcular la altura de una tose si a 25 metros de su base cuando dice 25 metros de su base quiere ser del piso quiere decir no donde se para trabajemos entonces de este aquí 25 metros de la base de la base 25 metros aquí ahí está 25 metros de la base que pasa a ver que más que más nos dice el problema se mide un ángulo de elevación hacia su cúspide de 65 grados ángulo de elevación siempre el ángulo de elevación se toma en cuenta siempre el ángulo de elevación se toma en cuenta del piso hacia arriba mire del piso siempre con el horizonte crece cuando dice elevación elevación eleva hacia la cúspide ve está elevando y donde está ese ángulo de elevación aquí con el piso con el suelo cuánto es 65 grados 65 grados anotamos 65 grados 65 grados y la base cuánto mide 25 metros 25 metros es m no más por si acaso no es ms como está ahí bien que me pide calcular la altura h me pide esta altura la altura de la tose eso me pide separan separan ustedes siempre en el ángulo se ubican en el ángulo mira al frente cateto opuesto del ángulo estamos hablando cateto opuesto mira al lado cateto adyacente cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente nunca se olvide diremos entonces cálculo de la altura calcular 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 la altura ahí está vamos a calcular la altura de donde partimos siempre anota tangente tangente de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente a trabajar entonces mira aquí tangente de que en qué ángulo se han parado me parado en 65 grados es igual cateto opuesto altura sobre cateto adyacente 25 metros 25 metros despejamos altura 25 metros que divide al otro lado a multiplicar a multiplicar entonces diremos 25 metros por tangente de 65 grados va a ser igual a la altura cuánto es la altura por favor ayuden los cálculos 25 por tangente de 25 por tangente de 65 señores cuánto sale cuánto sale cuánto sale cuánto sale tres coma sesenta y un metros verifiquen por favor ustedes también tienen que verificar puede ocurrir un error de dedo primer ejercicio resuelto que fácil no qué fácil qué tal vamos con el siguiente ejercicio saque captura a la una alisten sus calculadoras el resto a las dos y a las tres vamos con el siguiente ejercicio vamos con el inciso b siguiente problema siempre damos lectura calcular la altura de un edificio calculamos el edificio ustedes no es necesario que se trabajen con el edificio con ventanitas puertitas nada ahí está mi edificio qué más dice si desde su parte más alta con respecto a un punto p de la tierra le atienda bien calcular la altura del edificio si desde su parte más alta con respecto a un punto p de la tierra a 42 metros de su base a 42 metros de su base aquí está la base a 42 metros de su base está un punto p un punto p pondremos ya p ahí está el punto p qué pasa 42 metros 42 ponemos su medida 42 metros de su base hay un punto p en la tierra dice está especificando por ejemplo se mide un ángulo de depresión de 35 grados atienda bien depresión 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 quiere decir atienda bien depresión quiere decir de arriba de esta parte así hacia horizontal hacia abajo depresión ¿entendido? y si es así ¿de dónde viene? de aquí viene de esta así que hemos partido voy a buscar tiene que ser líneas segmentaritas tiene que ser así con el horizonte siempre se marca el horizonte así con líneas segmentadas de ahí parte ¿entendido? de arriba para abajo eso quiere decir que el ángulo va a estar afuera ¿cuántos grados? 35 grados depresión ángulo de depresión fuera del triángulo de arriba para abajo depresión pero ese ángulo de depresión se repite con el piso se repite con el piso por la regla de la Z miren se repite con el piso está dentro del triángulo ahora ya no me sirve fuera dentro se repite con el piso como se repite con el techo se repite con el piso bien ¿qué me pide calcular? la altura la altura la altura decimos anotemos calcular calcular la altura ¿listo? analizamos ¿dónde se paran? siempre se paran en el ángulo cateto opuesto necesito tengo cateto adyacente cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente la formulita se anotan siempre tangente va a ser igual tangente de un ángulo cualquiera siempre es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente haz de emplazar los valores tangente tangente del ángulo alfa 35 grados es igual cateto opuesto altura sobre cateto adyacente 42 metros 42 metros que divide a multiplicar vamos a multiplicar 42 metros por tangente de 35 grados eso va a ser la altura la altura ¿cuánto es señores? del edificio 29,40 metros 29,40 metros ¿qué tal les está saliendo así? listo resuelto entonces el problema ahí tenemos el siguiente ejercicio vamos con el siguiente así de facilito mamá sonza que captura la una a las dos y a las tres vamos con el ejercicio c calcular el área de un terreno rectangular cuya diagonal mide 520 metros esta diagonal forma un ángulo de 36 grados con uno de los lados miren calcular el área de un terreno rectangular rectángulo parecido a la pizarra a una ventana rectángulo ¿dónde está? aquí está el rectángulo miren ahí está el rectángulo con sombrita ya no importa el terreno es rectangular así como me está indicando rectángulo no triángulos rectángulos rectángulos simplemente dice calcular el área de un triángulo rectangular cuya diagonal mide 520 metros diagonal esta diagonal forma un ángulo de 36 grados con uno de los lados cualquiera el de a la diagonal cual preferimos esta no? a ver esta puede ser ahí está la diagonal un triángulo o si nos para como ya están acostumbrados esta diagonal también no hay problema seguimos ¿qué más nos dice? 36 grados con uno de los lados ¿con cuál lado? con este ¿no? 36 le meteremos 36 grados 36 grados ahí está miren calcular el área de un terreno rectangular cuya diagonal mide 520 metros esta diagonal mide 520 metros la diagonal esta diagonal forma un ángulo de 36 grados con uno de los lados ahí está me pide el área recuerden que el área de un rectángulo es base por altura bautizaremos x que sea la base y la altura que sea y ya y ahí está eso estoy anotando es lo mismo calculamos el área calcular anotan calcular calcular el área del rectángulo no triángulo rectángulo el área del rectángulo no es triángulo rectángulo cuidado del rectángulo listo vamos a calcular el área del rectángulo seguimos para calcular el área de un rectángulo es base el área de un rectángulo es base por la altura sobre no es sobre 2 base por altura no más de un triángulo sobre 2 esta es la fórmula que hacemos la base entonces para nosotros el área del rectángulo va a ser base es x por altura y entonces que tenemos que calcular y tenemos que calcular y tenemos que calcular y donde se paran se paran se paran se paran se paran se paran en el ángulo se paran en el ángulo mira al frente vista al frente kita toe opuesto sobre hipotenusa la diagonal siempre es hipotenusa de dipstenes se van en el ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa ¿listo? ¿dónde? pero me he parado, me he dicho seno del ángulo de 36 grados es igual, cateto opuesto es Y sobre la hipotenusa 520 metros un despeje, 520 divide, al otro lado a multiplicar vamos multiplicando 520 metros por seno de 36 grados, igual a Y ¿cuánto vale Y por favor? maquinistas para pasar al siguiente problema ¿cuánto vale Y? ya pues ¿cuánto vale Y? mientras yo alisto aquí para el otro ¿cuánto vale Y? señores ¿están por ahí? 305 coma 64 305 coma 64 metros ahí está el valor de Y ahora vamos a calcular el otro valorcito ¿con qué fórmula? separan en el ángulo siempre cateto cateto adyacente sobre hipotenusa coseno coseno cateto adyacente anoto la formulita más coseno del ángulo alfa cateto adyacente sobre la hipotenusa hace emplazar valores coseno de 36 grados es igual cateto adyacente se llama X la hipotenusa 520 metros despejando 520 metros por coseno de 36 grados igual a X X es igual multiplique 520 metros por coseno de 36 grados ¿cuánto me sale? señores será 420 coma 69 ¿sí? o alguien lo duda ahí está eso es ¿no? así tienen que trabajar ya tengo X ya tengo Y reemplazamos para el área el área es igual X 420 coma 69 metros por Y 305 coma 64 metros el área es igual a multiplicar por favor 420 punto 69 por 305 punto 64 el resultado sale 128 mil 128 mil no se pone punto cuidado 579 579 coma dos decimales 69 ¿qué cositas? metro por metro metros cuadrados ahí está el área misión cumplida entonces puede pedirles así fíjense que facilito ¿no? el área no es trabajo vamos con el siguiente ejercicio saque captura a la una a las dos y a las tres saque capturita saque capturita listo? saque capturita vamos con el siguiente ejercicio entonces vamos con el siguiente como ya han sacado captura al siguiente ¿cuándo listos? comenzar comenzamos con el siguiente problema inciso de calcular la estatura de una persona si su sombra mide muy bien no se van a hacer problemas cuidado con estar dibujando una persona con sus ojitos para ustedes ahí está una persona negra ya no que no sea negro ya que sea rojo mire una persona ahí está la altura de una persona si su sombra mide la sombra la sombra siempre va a estar en el piso ¿no? su sombra mide ahí está la sombra ¿cuánto mide la sombra? seguimos leyendo si su sombra mide 1,20 metros significa que el valor de la sombra es 1,20 metros ya estoy poniendo el dato en línea que se inicia en el extremo de la sombra y pasa exactamente por encima de su cabeza da un ángulo de elevación hacia el sol aquí está el sol si la sombra está aquí obviamente que aquí está el sol ¿no? entonces hay una línea dice desde la cabeza dice hasta la punta de su sombra eso tenemos que anotar desde la cabeza hasta el extremo de la sombra listo ¿cuánto es el ángulo? ¿cuántito es el ángulo? cincuenta y cuatro elevación ya saben siempre con el piso cincuenta y cuatro grados calcular la altura de la persona esta altura me pide si su sombra mide 1,20 en línea que se inicia en el extremo de la sombra y pasa exactamente por encima de su cabeza ahí está encima de su cabeza da un ángulo de elevación hacia el sol de cincuenta y cuatro grados a trabajar entonces miramos y observamos ¿dónde me paro? me paro siempre en el ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente decimos calcular la altura calcular la altura vamos a calcular la altura tangente dijimos con la tangente del ángulo es igual cateto opuesto cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente entonces tangente del ángulo alfa cincuenta y cuatro grados ocho parece ocho morocho vamos a arreglar cincuenta y cuatro grados es igual cateto opuesto altura sobre cateto adyacente uno punto veinte metros uno punto veinte metros al otro lado multiplicar uno punto veinte metros por tangente de cincuenta y cuatro grados va a ser la altura la altura de la persona ¿cuánto es? ¿cuánto es? uno coma sesenta y cinco metros eso señor muy bien eso es lo que dice su compañero jóvenes y el de esto están roncando ¿qué están haciendo? uno punto ¿cuánto has dicho? sesenta y cinco eso eso muy bien uno coma no parece uno ¿no? vamos a arreglar ya está fallando mi pulso uno coma sesenta y cinco uno coma sesenta y cinco metros este puede postular ¿no? es alto no más al tope está ¿no? varones uno sesenta y cinco sí tranquilo ya postula este se ha salvado por un pelo de gallo vamos con el siguiente ejercicio pregunta de examen nunca se van a olvidar qué fácil vamos con el siguiente a la una a las dos y a las tres atiendan por favor vamos con el siguiente problemilla que dice desde el punto más alto de un buque a ocho coma seis metros sobre el nivel del mar se mide tres grados como ángulo de depresión de arriba para abajo depresión hacia una balsa calcular la distancia a nivel del mar entre buque y balsa muy bien desde el punto más alto de un buque a ocho coma seis metros el buque ahí está el punto más alto del buque después a nivel del mar dice ahorita a nivel del mar hay una balsa ahí está la balsa ponemos sus datos ocho coma seis metros punto más alto de ocho coma seis metros el punto más alto sobre el nivel del mar se mide tres grados como ángulo de depresión ángulo de depresión que dijimos el ángulo de depresión se traza una línea horizontal segmentada de la puntita y el ángulo de depresión es la línea que baja de esa trazada hacia abajo ese es ángulo de depresión cuánto mide el ángulo de depresión tres grados aquí afuera está fuera del triángulo ángulo de depresión esas cositas quiero que me atienda tres grados fuera de la fuera del triángulo tres grados seguimos qué más como ángulo de depresión hacia la balsa aquí está la balsa calcular la distancia al nivel del mar entre buque y balsa está el nivel del mar el mar no está parado el mar es horizontal esta distancia me pide x listo el ángulo tres grados el donde se repite siempre con el horizonte con el piso con el mar con el mar ahorita con el mar del mar ya tres grados ahí se repite treinta parece es grados tres grados listo ahí está ahora sí calcular decimos que nos pide calcular la distancia calcular siempre van a poner así la distancia vamos muchachones cuántito es la distancia del buque calcular la distancia al ataque se paran en el ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente entonces con la fórmula de tangente tangente de un ángulo cualquiera es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente reemplazamos valores tangente de tres grados tangente de tres grados es igual cateto opuesto ocho coma seis metros sobre el cateto adyacente x esta x al otro lado a multiplicar y tangente a dividir van a hacer un trueque un cambio un cambio x sube queda ocho coma seis metros sobre tangente de tres grados maquinistas cuánto había sido la distancia del buque a la balsa 164,09 metros 164,09 metros ahí está qué tal están entendiendo los problemas cuidado tienen que memorizarse cómo se grafica ya es lo que tienen que memorizar vamos con el siguiente vamos vamos a que captura a la una a las dos ya acabamos ya acabamos fuerza 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 ya acabamos cadetes vamos fuerza fuerza vamos con el siguiente ejercicio aquí tenemos el siguiente problema leemos damos lectura calcular el ancho de un zío si desde un punto de observación p en forma perpendicular al recogido del zío se observa en la orilla opuesta un árbol de 7,2 metros de altura cuya copa desde el observador p muestra un ángulo de elevación de 17 grados muy bien el árbol cuando vean zío y árbol primero dibujan el árbol el árbol no pueden dibujar así echado ¿no ve? ¿cómo es el árbol? parando verde voy a dibujar el árbol un árbol verde miren el árbol ahí está el árbol dibujado el árbol paradito ¿qué más dice zío? el árbol y está al borde de un zío ahí está al borde del zío azul el zío ¿qué más? ¿qué más dice? damos lectura seguimos calcular el ancho del zío ah lo que me pide es este ancho del zío el ancho del zío me pide ¿no? el ancho del zío calcular el ancho del zío si desde un punto de observación p este es el punto p donde está observando en forma perpendicular al recogido del zío está bien se observa en la orilla opuesta está en la orilla opuesta un árbol de 7,2 metros el árbol tiene la altura de 7,2 metros esa es su altura del árbol de alto cuya copa desde el observador p muestra un ángulo de elevación a cuya copa hasta la copa van elevación 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 de aquí eleva eleva vamos muchachos desde este punto p donde estaban mirando eleva elevación hasta la copa ¿cuánto es el ángulo de elevación? 17 grados listo 17 grados es el ángulo de elevación ahí está el ángulo de elevación 17 grados ya vamos a trabajar siempre cuando hable de árbol el árbol van a dibujar primero el árbol ¿entendido? el árbol no el zío cuidado el zío está dibujando al otro lado vamos el ancho del zío me pide el zío está viniendo así todo este es el ancho del zío así está viniendo la cociente ese es el zío seguimos entonces ¿dónde separan? calcular el ancho del zío pondremos calcular calcular el ancho del zío ancho del zío vamos al ataque vamos al ataque vamos al ataque ¿dónde separan? del zío me paro en el ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente tangente la mayoría de los triángulos rectángulos se resuelve por tangente tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente vamos al ataque entonces tangente del ángulo ¿en qué ángulo nos hemos parado? nos hemos parado en 17 grados es igual cateto opuesto 7,2 metros cateto adyacente x esta x necesitamos con este van a hacer un cambio con la tangente un rué que para el despeje x es igual 7,2 metros sobre tangente de 17 grados ¿a qué va a ser igual a x? ¿cuánto es el ancho del río? por favor maquinistas 23,55 metros 23,55 metros ahí está el ancho del río ¿qué tal? metal fácil ¿no? jóvenes señoritas muy facilito vamos saque captura vamos con el siguiente ejercicio a ver saque capturita vamos vamos seguimos seguimos miren que facilito saque captura quedamos aquí entonces mañana problemas con triángulos oblicuángulos después combinados vamos a hacer preguntas de examen por si acaso es lo que se resuelve ¿ya? se resuelve en los vestibulares del colmigo bien damas y caballeros quedamos hasta aquí entonces pueden retirarse ceo co